Aramblarse el pet oysh Pet oysh Pet oysh Pet oysh Pet oysh Hola Jenny Laber, ¿cómo están? Mi nombre es Jenny Janet y estoy muy 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 feliz porque hoy les traigo un tutorial, tips o como le quieran llamar para que puedan tener así las notificaciones, más de 99 notificaciones y que puedan tener mil seguidores o diez mil seguidores para muchos puede ser muy difícil llegar a mil seguidores para otros puede ser muy fácil poder tener los mil seguidores a mi se me hizo muy difícil quieres salir en la parte de para ti o for you bueno, para los que tienen inglés y tiktok, para los que tienen español para ti, en para ti aparecen los videos más populares, ahí la gente te mira y si les gustan tus videos te empiezan a seguir, muchos dicen que para aparecer ahí tienes que darle al más al compartir y comentar, eso no es verdad solo es para que ellos puedan salir más en para ti y tener más seguidores, muchos dicen para salir en para ti o para hacer videos en tiktok y tener más seguidores, tienes que tener un aro de luz una cámara, una computadora una computadora una producción por ejemplo, si tus videos son de comedia, tienes que tratar de hacer reír a las personas y ya tienes seguidores si tus son de baile tienes que vestir bien para ti por ejemplo, tú no tienes un aro de luz puedes salir en para ti, yo salgo en para ti y no tengo un aro de luz y como sabe, como sé que salgo en para ti pues me voy a mis estadísticas que el video, lo pueden dar al video los puntitos estadísticas y ahí les sale hasta abajo si salen en para ti, si salen en seguir si ustedes aparecen en seguir solo las personas que los siguen los pueden ver si ustedes aparecen en para ti otras personas lo pueden ver para ver las estadísticas tienen que tener la cuenta pro así se llama creo que así se llama cuenta pro si quieren que les enseñe como poner la cuenta pro para que ver cuánto dinero tienes cuánto de saldo tienes estadísticas de qué país puedes ver de qué país te miran si son hombres o mujeres las que te siguen qué videos son los que tus seguidores miran y qué audios, eso te sirve mucho porque si tus seguidores, por ejemplo estaba el audio viral de mi pan suzum mi pan suzum 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 ese estaba viral y mis seguidores lo miraban, entonces yo lo voy a hacer para que a ellos les entro es que cuando vas a grabar está el signo más abajo entonces le das ahí y arriba te aparece sonidos, entonces tú te vas a sonidos y ahí te aparecen los autos los primeros que se dan tendencia tienes que coger uno de esos y esos son los que están en tendencia y los que puede hacer que te hagas viral y puede hacer que no te hagas viral no siempre, cualquier video que suba no siempre se te va a hacer viral no siempre se te va a hacer a mí se hizo un video viral que tiene un millón setecientas reproducciones un millón setecientas reproducciones un millón de personas y yo también me quedé como así y ese video lo subí solo porque estaba aburrida y yo subo tiktok todos los días y ese día no tenía que subir y pues hice esa comedia y dije lo voy a subir para entretenerlo mañana lo borro porque me daba vergüenza y el día siguiente ya tenía cien mil reproducciones cien mil y a que personas miran tiktok de los dos de la mañana duerman y estudian en las paredes eso soy yo y como tiktok vio que ese video estaba bien y a la gente le gustaba fue que a los siguientes videos que iba subiendo iban apareciendo para ti también son muy importantes los hashtags cuando tú vas entras a tiktok abajo te aparece una lupita entonces le hacen la lupita y te aparecen ahí los hashtags de tendencias entonces los de tendencias están ahorita es hashtag emociones y el de para ti que siempre están tendencias hashtag para ti y puede ser que aparezcas en para ti puede ser te gusta un video no le des me gusta por ejemplo tú lo quieres grabar mejor guarda los favoritos o guarda el audio pero no le des me gusta porque bueno tal vez uno sí pero no le des a todos los que te gustan me gusta porque puede ser que tiktok te penaliza por puede ser que permanente un mes y eso significa de que no vas a aparecer en para ti si estabas a punto de salir en para ti puede ser que te regresen tengan más de 5 reproducciones 10 reproducciones un like dos like y eso entonces tiktok lo si tú comentas mucho compartes mucho le das me gusta a muchos videos comienzas a seguir a mucha gente tiktok piensa que estás comprando bots y entonces tiktok te dice como que no esto está haciendo trampa con los seguidores y no, no compro bots para qué voy a comprar bots si ni siquiera tengo dinero para comprar mis calzones cómo voy a comprar bots lógico si quieres que haga un tutorial de cómo colocar tu cuenta pro para que puedas ver cuánto dinero te paga tiktok para que puedas ver estadísticas ver puedes tener más contacto con tus seguidores porque tienes más posibilidades se validen para ti porque puedes ver qué sonidos usan qué sonidos no usan cuánto has crecido en los últimos días de qué país te miran para que porque cuando llegan a tiktok a los mil seguidores tiktok les da un regalo que es los likes y con los likes pues tiktok te paga con los likes cuando tú haces like tiktok te paga entonces no olviden regalarme muchos likes y verte en el botoncito rojo donde de suscribirte así que nos vemos en el próximo video